Caleri, baile folclórico, folclórico del Golfo Pérsico, que nos muestra toda la coquetería de la gemeneidad, mientras que el dapke es una danza joven que requiere energía y fuerza, característica de la cultura folclórica palestina. Esto es lo que nos traen nuestras invitadas del Grupo Bell Chimes, de la profesora Jimena Suau e Ingrid Hoover. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!